¡Hola, hola, buhitos y buhitas! Y hoy vamos a hacer una nueva manualidad. Hoy te voy a enseñar a hacer cómo hacer un cubo, una pirámide y una pequeña casita con solo plastilina y palitos. Así que, ¡vamos a comenzar! Para esto vamos a agarrar nuestros palillos y solo vamos a ocupar la plastilina. Ok, vamos a agarrar pedacitos y ahorita las... Yo aquí posteriormente tenía unas pequeñas bolitas y pues las bolitas así simplemente agarras un pedacito y las vas moldeando con tus pequeñas palitos. Y aquí seguimos con todas. Bueno, aquí ya en total tenemos que tener ocho bolitas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Bueno, ustedes ya lo vieron contar porque es súper rápido, así que... Ahora vamos con el procedimiento. Y vamos a ocupar las pequeñas palillos. Y lo que... ¡Ay, no lo puedo abrir! ¡Ábrate! Ok, ya lo abrí perfecto. Y también son trinchos. Bien picosos. Así que si eres menor de edad, siempre lo acompañé de un adulto. Y lo que vamos a hacer ahorita será que vamos a aplicar los trinchos acá y vamos a armar los trocasitas. Nuestro único, una casita. Bien, aquí vamos a presionar. Y aquí ya tenemos uno con plastilina. Y aquí si damos y le ponemos el otro trinchos, el otro... Y luego acá le ponemos acá otra bolita. ¡Ay! Esta se movió. Ok. Aquí le ponemos otra bolita. Y así seguimos. Y ahora vamos a poner otro trinchos y así se hacía. Ok. Esto lo tienen que hacer con cuidado y despacio. Y si ven que sus bolitas son demasiado pequeñas, háganlas más grandes. Ok. Ahí está. Y tenemos que moldearlo para que se agarra la figura. Bueno, aguitos. Aquí ya vemos que tenemos nuestro pequeño encuadrado. Y ahorita vamos a seguir. Ahora con los trinchos vamos a hacer... Acá vamos a presionarles un trincho acá arriba. Y así entre los dos. Y otra acá. Ahorita ya cuando tenga todo, les aviso para que no se aburran. Bueno, aguitos. Aquí mi construcción totalmente se destruyó porque las pelotitas fueron demasiado pequeñas. Así que les recomiendo que no hagan unas tan chiquitas. Y hagan unas más o menos grandes. Así que ahorita ya voy a volver a hacer presencia y ya cuando estemos en esa parte, ya les aviso. Ya nuestra construcción muy más avanzada y ya tenemos unas bolitas más grandes. Así que ahora el paso simplemente va a ser poner la última bolita. Y ahora va a ser el paso que va a ser nuestro cubo. Aquí vamos a pegar, presionar, hagan lo mismo de abajo pero rápido. Aquí vamos a poner los palitos, esto por acá y este aquí y ya. Pronto tendremos nuestro cubo de palitos. Ok. Y ya. Ya oficialmente tenemos nuestro cubo. Así quedó nuestro cubo, la dimensión, con palitos. Ahora la siguiente figura que vamos a hacer será una pirámide. Bueno, como ya lo saben, boitos, solo vamos a ocupar plastilina y palillo. O trinchos, como le conozcan en su país. Ahora vamos a hacer cualquier pirámide. Es decir, una pirámide cuadrangular. Una pirámide cuadrangular es cualquiera que tenga la base. Un cuadrado, por ejemplo, una hexagonal. Bueno, ahora solo lo que tenemos que hacer es hacer cuatro pelotitas. Y luego ya después les aviso, cuando ya las tengamos. Bueno, ya boitos, aquí tenemos las cinco pelotitas que vamos a ocupar. Y para empezar, esta plantilla vamos a ir para acá y vamos a ocupar nuestros palillos. Vamos a presionar aquí el palillo y vamos a hacer un cuadrado. Casi lo mismo que hicimos con nuestro cubo. Pero lo diferente es que ahorita vamos a hacer una pirámide que va a ser diferente. Ok, aquí vamos a presionar la pelotita y vamos a hacer nuestra base cuadrada. Ok, aquí más o menos tenemos la estructura de nuestra pirámide. Y simplemente falta poner la pelotita de acá. Ay, aunque me da miedo porque siento que se va a romper toda nuestra pirámide. Si se rompe, entonces quedará grabada en cámara. Ok, aquí vamos a ir presionando. Vamos a meter esta pelotita por acá, esta por acá. Aquí y acá. Bueno, ay, me va a destruir nuestra pirámide. Y ya aquí presionamos, bien, aseguramos, le pegamos y ya. Ay, se nos anda destruyendo, sin duda esta es la que más. Ahorita les enseño. A ver, ya quedé. Bueno chicos, aquí ya tenemos nuestra hermosa pirámide, miren. Uy, toda chula. Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Qué forma si tenemos... Ay, estos... Si los despego no importa, recuerden que a mí ya se me despegó. ¿Qué tenemos si disponemos? Una pirámide y un cubo cortado. Tenemos una casita. Así que vamos a hacerles lo que vamos a hacer ahorita. Así que vamos. Bueno, ahora vamos a hacer un cubo y voy a hacer... Las bolitas son más grandes porque se me está destruyendo mi cubo. Una bolita. Una por acá. Y vamos a hacer cuatro. Ahorita les enseño cuando ya las tenga todas. Están bien, mal hechas que se estén. Bueno, aquí ya tenemos nuestras diez bolitas grandes para que no se las vuelva a destruir. Y vamos a agarrar cuatro de ellas. Vamos a hacer un cuadrado. Creo que como empezamos casi todas las construcciones. Aquí ponemos una. Así que creo que ya no vamos a tener problemas. Esperemos que no se nos derrumbe esta construcción también. Ok. Y ahorita ya cuando acaba la construcción me dice. Y ya tenemos un perfecto cuadrado. Ahora vamos a hacer como un cubo. Lo mismo. Pero aún no tan cubo. Porque vamos a tener una casita. Aquí nos ponemos otro palillo. Y otro acá. Y ahorita cuando ya lo tengamos les aviso. Bueno, aquí ya tenemos nuestro perfecto cubo. Bueno, ni tan perfecto. Porque casi nos estaba derrumbando. Así que vamos a hacer un triángulo aquí. Y en el otro lado. Así que ahorita les grabo cuando ya tengan los de creerle. Bueno, ahora tenemos acá la casita que nos quedó. Chula y la preciosa. Aquí ya está después de que nos haya derrumbado como 300 veces. Logramos hacer el intento. Es perfecta. No, no se creen. Esta no es. Es esta. Esta es la casita que les quería enseñar. Miren. Lo cortamos un poco más para arriba. Miren. Así que esta es nuestra casita donde va a vivir nuestro queridoísimo amigo. Y bueno, aquí ya tenemos las tres figuras que hicimos. Una pirámide, un cubo y una casita. Así que espero que les haya gustado. Y bye. Chau.